Estamos viendo aquí a Mauro, el del apellido difícil, es Mauro Adjigiorgio Mauro Adjigiorgio Que se está enfrentando a otro señor con apellido difícil, es Gustavo Zalpakian Aquí en los octavos del final de Chennai, quinta categoría En la primer cancha de pasto, cancha uno Aquí en esta noche de sábado Va a sacar Zalpakian Aguarda el saque Adjigiorgio Falta el Zalpakian Segundo servicio Adjigiorgio responde con un revés mesurado Y el Zalpakian tira un bochazo impresionante de largo Lo cual beneficia mucho a Adjigiorgio Ya que ahora está 15-0 arriba en este game El Zalpakian va a sacar de nuevo Lo ponde otra vez con el mismo revés Mauro Adjigiorgio Otra vez la bocha afuera del Zalpakian 30-0 arriba, Mauro Adjigiorgio Servicio Falta del Zalpakian Y aquí de nuevo saque Lo ponde de revés Adjigiorgio Que parece defenderse con esa arma Zalpakian intentó tirar un drop No le ha salido La pelota picó de su lado de la cancha Esto es octavo de final de Chennai 2013 Quinta categoría Aquí Mauro Adjigiorgio Guardando el saque de Federico Zalpakian Gustavo Zalpakian Se vuelve con un potente drive Que rebota en la cancha En el techo de la cancha Y Mauro Adjigiorgio Queda contrariado por eso mismo Hasta ahora los puntos de Zalpakian Fueron más errores de su rival que mérito propio Aunque está jugando bien Está rápido como lo vemos ahí en la red Aunque no pudo responder ese brillante passing De Federico Zalpakian De Gustavo Zalpakian Aquí Mauro Adjigiorgio Guardando el saque de Gustavo Zalpakian Va a sacar de nuevo Una respuesta de Adjigiorgio Tira un revés con drop Zalpakian Pero no le sale otra vez La pelota pica de su lado de la cancha Estos son los octavos de final de Chennai 2013, quinta categoría Estábamos viendo a Mauro Adjigiorgio De Cazaca Celeste Enfrentándose a Gustavo Zalpakian Aquí en la cancha 1 de Pasco En esta noche de sábado 11 de enero Para Circuit Hotel